hola amigos coleccionistas y amantes de los dinosaurios y de todo aquello que tenga dientes el día de hoy les damos la bienvenida a este unboxing y reseña de un alien gorila esta figura quiero aclararlo desde un inicio es un bootleg vamos a ver realmente como es esta figura en bootleg para que si llegan a querer comprar una pues conozcan bien bien los detalles esta figura no tengo la original para compararla y ver exactamente las diferencias pero de entrada les puedo decir que si tiene ciertos elementos que nos van a dejar saber que es un bootleg y bueno vamos a empezar a echarle un vistazo a la caja al empaque para que les pueda ir enseñando de inicio cuáles son estas diferencias o estos detalles que ustedes van a poder ver si es que se llegan a topar con una figura de este tipo bueno de entrada vemos que el blister o empaque es muy similar al de las figuras originales tiene aquí la impresión de la figura tipo cómic porque esta es una edición que hace un tipo de tributo a las figuras que sacó kenner hace algunos años la impresión de la parte de enfrente a simple vista pues no es tan mala si podría pasar digamos desapercibido la calidad de la pintura bueno ahorita más adelante cuando saquemos la figura se las mostraré más a detalle uno de los detalles que pueden por el cual los pueden identificar es que el plástico del blister es muy muy delgado bueno aquí viene la caja llegó un poquito un poquito maltratada pero el al tacto el plástico se siente muy muy delgado voy a poner aquí a un lado una una figura original de un scorpion alien y aquí vemos que el blister pues nada que ver no digo ya está un poco mayugado pero se siente otra la calidad de la impresión de la parte de atrás este es el el bootleg y este es el original la calidad de la impresión del bootleg no es tan buena como la del original si se llegan a notar hay algunos algunos detalles en esta parte si hay que poner un poquito más de atención porque a simple vista a simple vista pues si se ven muy similares pero ya poniéndole un poquito más de atención la calidad de la impresión si es un poquito menor vamos a dejar a un lado este y bueno aparte de eso creo que son los únicos dos las únicas dos características que a simple vista nos pueden ayudar a diferenciar un bootleg de una figura original vemos aquí está la figura la ilustración aquí nos dice que incluye un cómic de dark horse sobre nuestra figura vemos aquí aliens como les digo llegó un poquito un poquito maltratado en la parte de atrás pues tenemos el la ilustración de las de las figuras que hay en esta colección no a alguien depredador el power loader la reina alien y un vehículo de depredador bueno pues ahora sí vamos a proceder a sacar de ahí a nuestra figura para echarle un vistazo un poquito más de cerca y ver qué detalles la delatan para poder identificar más fácilmente un bootleg de una original y bueno amigos ya tenemos aquí afuera nuestro gorila alien bootleg y vamos a empezar a mostrarles los accesorios que tiene el primero es este facehugger color azul de el mismo tono que nuestra figura es un azul oscuro con algunos detalles en color negro ahí está el detalle no es tan malo pero el tiene incluso tiene un alambre pero si les voy a mostrar aquí a ver enfoca aquí se alcanza a ver que ya está saliendo el el alambre la calidad no es la misma que el resto de las de las figuras de este tipo no se ve mal pero pues no dan ganas de manipularlo mucho para porque podría llegarse a romper el otro accesorio es el domo de la cabeza porque está esta figura tiene el domo de la cabeza removible entonces aquí nos incluye uno adicional que es un poco transparente igual a la calidad pues no es tan mala pero pues tiene sus detallitos no no es como el de una figura original tampoco y ahora sí vamos a ver un poquito más de cerca nuestra figura con todos sus detalles buenos o malos de entrada me costó un poquito de trabajo que se mantuviera en pie tiene algunas articulaciones sobre todo de las piernas un poco flojas vamos a acercarlo un poquito más vamos a acercarlo un poquito más ahí está vemos que el detalle no es del todo del todo malo tiene algunos detallitos de pintura por ejemplo aquí se le alcanza a ver que se les fue un poquito de gris ahorita les voy a quitar les voy a quitar la parte de aquí arriba para que lo puedan ver mejor esta es la parte de la cabeza y aquí podemos ver la espalda únicamente tiene dos de estas este como extremidades extremidades y como les comentaba esta parte se se le puede quitar articulaciones de la cabeza no está tan tan floja yo considero que está pues dentro de lo que cabe aceptable vamos a pasar a ver la parte del torso aquí si está un poquito floja nuestra figura del torso no es exagerado pero pero sí los brazos los brazos también yo creo que están dentro de lo que cabe bien aceptable o sea tienen apertura hacia los lados los movimientos son los típicos de estas figuras aquí en la parte del brazo la unión que tiene aquí entre el el hombro y el y el brazo se le ve aquí ligeramente abierto ese es un pequeño detallito en el brazo de este lado no lo tiene los codos los codos los codos dentro de lo que cabe están también aceptables en cuanto a las articulaciones no están muy flojos los codos ahí está aquí tenemos las manos bueno aquí ligeramente flojo el el codo de este brazo las manos las manos están pues yo creo que bien no están flojas la pintura pues tiene ciertos detallitos que podrían hacerlo pasar por por original pero hay otros que definitivamente si se alcanza a notar que nuestra figura o que este tipo de figuras pues no no es la original no por ejemplo aquí el dedo son pequeños detalles de pintura que igual y a simple vista no es tan fácil identificarlos vamos a proceder a la parte de las piernas no están tan flojas si son un poquito rígidas o si tienen como el soporte dentro de lo que cabe adecuado miren por ejemplo aquí aquí en esta parte tiene otro detallito de de pintura que normalmente en figuras originales no los encontramos la la pierna de este lado la pierna izquierda yo creo que pues es aceptable la articulación así como de los de los pies pero en esta pierna en especial vemos que está un poco floja incluso se alcanza a ver como ahí se ve el detalle de la articulación de la rodilla entonces estos son los pequeños detalles que delatan delatan este tipo de de figuras de figuras esta parte de aquí es como flexible la cola la cola es con de igual forma con un alambre en la parte de adentro adentro pero no me gustaría mucho manipularla porque si bien se puede doblar y colocar en en alguna posición se siente un poco más duro de lo normal entonces pues mejor no no manipularla demasiado para que no se vaya a romper a ver a ver si no se que ve si ese es el detalle con algunas de las articulaciones no vienen lo suficientemente bien y le gana el peso a nuestra figura o a este tipo de figuras entonces otro detalle que les quería mostrar es el empaque el empaque viene en un plástico muy 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 delgadito parece casi una bolsa de papas entonces esta es otra forma en la que podrían darse cuenta de si las figuras que tienen son originales o no y bueno amigos este fue la reseña o el unboxing de esta figura del gorila alien bootleg este video lo hicimos principalmente para que ustedes puedan identificar este tipo de figuras y pues no no los vayan a estafar tan fácilmente no para que estén ahí a las vivas y no les vayan a querer vender algo que no es muchísimas gracias por acompañarnos no olviden dar like suscribirse y compartir nos vemos el próximo viernes hasta luego un saludo 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 un saludo